Hola, soy Rosana y os doy la bienvenida a este acústico de reforma donde me han invitado a hacer un par de canciones para todos vosotros así que voy a interpretar para ustedes una canción que se llama Magia Es el agua, es el viento, el resumen de todo lo que siento es la arena, es el sentimiento, es la tienda que no borra ni el silencio es el aire de puntillas, es la vida cogiendo carrerillas es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño rojo es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro es el duende de la tierra de tu corazón Magia es probar, abulcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar, asaltar, si miras caer y volver a empezar es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mete la marea es la tierra, es la bandera blanca, es la gruta de la esperanza es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerillas es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño rojo es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro es el duende de latino de tu corazón Magia es probar, abulcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar, asaltar, si miras caer y volver a empezar y volver a empezar es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro es el duende del latino de tu corazón y el mío, es la meta y el camino es la suerte y el destino es la fuerza del latino de tu corazón Magia es probar, abulcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar, asaltar, si miras caer y volver a empezar Magia es probar, abulcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar, asaltar, si miras caer y volver a empezar es el agua, es el viento el resumen de todo lo que siento bueno chicos, pues ahora voy a cantar para todos vosotros un tema que se llama Yo no te dejo marchar, espero que os guste, sí yo no te dejo marchar, porque me noto que tiemblo que se me agotan las pilas, que se me oxigen si da los sueños, yo no te dejo marchar, porque me muero de frío porque que hago yo sin ti, en medio de tanto lío porque te me rompes dentro, porque hay cosas sin repuesto yo no te dejo marchar, salvo que tú quieras irte cuelga, no molestar, si te vas sin despedirte Yo no te dejo marchar, yo no te dejo marchar, porque me muerde la pena Porque acabo sin vacunar En una sala de esperar Yo no te dejo matar Porque te quiero, ni puedo perderte Porque qué hago yo sin ti En medio de tanta gente Porque te me rompes dentro Porque hay cosas sin repuesto Yo no te dejo marchar Salvo que tú quieras irte Cuélgame no molestar Si te vas sin despedirte Yo no te dejo marchar Amor y te lo digo Con tinta de latido Yo no te dejo marchar Amor y te lo cuento Con todo lo que siento Yo no te dejo marchar Amor y te lo digo Amor y te lo cuento Con todo lo que siento Yo no te dejo marchar Bueno chicos, pues esta es la penúltima Dicen que nunca se dice la última Así que esta es la penúltima canción Que os voy a cantar en este acústico De reforma Que se llama Tormentada Arena ¡Gracias! 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 No le pidas a Dios Que me cambie por nadie No se secan al aire Cicatrices de amor No le pidas a Dios Que reescriba La historia Te regalo la gloria Con puñadas de amor Pido a Dios Pido a Dios el aire Que te libre de esta pena Pido a Dios Que ponga besos Cuando yo te duele Tú pido a Dios Tú pídeme Que pida a Dios Agua de las piedras Pa' beberme Pa' beberme el desierto Donde tú me dejas La tormenta de arena Que me arranca Que me arranca Que me arranca de un soplo la vida Que me llena Si tú no me abrigas Que me arrastra del cielo De un golpe mortal Que me abraza de un fuego de arena Que me abraza de un fuego de arena Que me abraza de un fuego de arena Que me hunde y te vas No se mata el amor Ni se muere de viejo Con pecados añejos Solo duele mi dolor Y no le pides a Dios Que me lleve tan lejos No tendrás quien avale Esta reina de amor Pido a Dios el aire Que te libre de esta pena Pido a Dios Que ponga besos Cuando yo te duela Tú pídeme Que pida a Dios Agua de las piedras Pa' beber en el desierto Donde tú me dejas Una tormenta de arena Que me arranca de un soplo la vida Que me hiera Si tú no me abrigas Que me arrastra del cielo De un golpe mortal Que me arrastra, me empuja y me quema Que me abraza en un fuego de arena Y me deja sin ganas de resucitar Que me arranca de un soplo la vida Que me hiela si tú no me abrigas Que me arrastra del cielo de un golpe mortal Que me arrastra, me empuja y me quema Me arrodilla en un fuego de arena Y me deja sin ganas de resucitar Que me hunde y te va Muchas gracias 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 Gracias